¿Qué es el Senado de la República? De manera coordinada. Estoy muy consciente y he hecho el compromiso por convicción y porque así se establece en la ley de que debemos de actuar con respeto al poder judicial y al poder legislativo. Lo dije en el acto en que me entregaron la constancia como presidente electo. No voy a encabezar el poder de los poderes. Yo voy a representar al Estado mexicano y voy a ser representante del poder ejecutivo. Voy a ser muy respetuoso del poder legislativo y del poder judicial. Va a haber división y equilibrio de poderes. No vamos nosotros a dar línea a los poderes autónomos, a los poderes independientes. Pero sí va a haber mucha colaboración porque hay identificación. Venimos de un movimiento que tiene como propósito acabar con la corrupción, el que haya austeridad. Y sobre todo que el fin último sea conseguir la justicia, el bienestar, la felicidad de nuestro pueblo. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo con Ricardo y me da mucho gusto que aquí en la casa de ustedes y en la casa también de Ricardo, aquí que tengo este despacho, hoy domingo estamos trabajando. Muchas gracias, presidente. Vamos a trabajar juntos de manera firmes, colaborando con el Ejecutivo. Gracias.